Producciones RLS y Zambrano Producciones te traen la segunda rumba de los mejores jueves de la capital. Esta vez, rumba playera, noche de chicas atrevidas, en Punta Verde Disco Club. Esta jueves 31 de agosto con un staff de DJs de alta gama. DJ Bomba, el más latino, DJ Darden, el apoderado del rosario, y DJ Nene Carlos Fernández. Como invitado especial estará Luis Batista, cantando todos sus éxitos. En la animación de Charlie el Creativo, Ladies Night más barra nivel para ellas. Las primeras 30 chicas tendrán bumbum bumbum gratis. Short tequilero, strippers, sesión fotográfica, y promociones en bebidas y servicios. Full seguridad, valer parking, desde las 10 de la noche. No te pierdas la rumba playera de Punta Verde Disco Club. Dirección, la Candelaria al frente del Hotel Alex. ¡Los esperamos! El apoderado del rosario. ¡Suscríbete al canal! Gracias.